Buenos días. Bueno, damos comienzo a la sesión del Pleno Extraordinario. Solo está ausente hoy el señor Alonso, que está enfermo, y el resto estamos todas, con lo cual, bueno, pues… Bien, hoy es 10 de febrero, 10 de la mañana. Damos comienzo a este Pleno Extraordinario con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 26 de enero de 2023 en sesión ordinaria. ¿Alguna intervención? Señor Delgado. Buenos días. Llama la atención que ni el concejal del área quiera exponer este punto, pero bueno, entiendo yo que los… Ah, estamos en el acta, en el acta. Ah, va, perdona, que estamos ya con el segundo. No, no, el acta, el acta. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 26 de enero. Es muy temprano, es muy temprano. Bien, entonces, si no hay intervenciones con respecto al acta, vamos a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Ahora sí, entramos en el punto segundo, modificación presupuestaria número 4 de 2023, por transferencia de crédito y modificación de la base de ejecución número 37. Interviene la señora Aillon. Buenos días, gracias, presidente. Bueno, señor presidente. La señora Aillon. La señora Aillon. La señora Aillon. Hay una baja en créditos, también de la aplicación de capítulo 2, concretamente la aplicación de capítulo 2, evento, publicidad y propaganda, por el mismo importe. Y también traemos un segundo punto en esta modificación, que es la modificación de la base de ejecución del presupuesto, la base número 37, que es la que, como saben, trata de las subvenciones nominativas, para incluir en la base de ejecución tres beneficiarios, que son Adil, Club Deportivo Baloncesto Leganés y Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Más Deporte. Por los importes que figuran en el expediente, en el expediente, Adil 21.000 euros, Club Deportivo Baloncesto 465.000 euros y Leganés Fútbol Sala Más Deporte 240.000 euros. Totalizan 726.000 euros. Saben que, concretamente, esta modificación de la base de ejecución se trae porque estamos en presupuesto prorrogado y, si habrán visto el decreto de prórroga del presupuesto, las bases, concretamente las subvenciones nominativas, no son prorrogables en presupuestos prorrogados y por eso traemos la modificación. Resumiendo, el capítulo 4 de Deportes actualmente tiene un crédito inicial de 1.035.000 euros y el capítulo 2, en la aplicación 226.02, tiene 480.000 euros en el presupuesto prorrogado. Y, una vez realizada y aprobada, cuando se apruebe definitivamente la modificación presupuestaria, quedará en el capítulo 4 el 1.035.000 euros más los 409.000 euros. Esta cantidad va a dar crédito suficiente para, por una parte, realizar las tres subvenciones nominativas a estos tres beneficiarios que he comentado y, a la vez, el resto, la delegación ya lo utilizará para las subvenciones de la convocatoria general en la parte de deportes. El expediente, como ven, está completo. Tiene el informe correspondiente de los técnicos de deportes, donde explican por qué se hacen estas subvenciones nominativas, concretamente en la parte de Adil para los deportes de personas con discapacidad y en Baloncesto Leganés y Leganés Fútbol Sala, pues también para potenciar el deporte femenino y en los dos clubs de nuestra ciudad que tienen equipos en la Liga Superior, en la Liga de la Primera División. Bien, y para que sea más ágil, pues les pido el voto a favor para que se pueda desarrollar estas nominativas lo antes posible. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Comienza la señora Martínez. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bien, bueno, pues ya lo ha aclarado la señora Ión, porque es verdad que en uno de los informes, en el informe de intervención, decía la interventora que se observaba la falta de concreción en la suma total de esta partida para las subvenciones y, bueno, pues habiendo hecho esta aclaración al expediente, a esta apreciación que hacía la interventora, a mí me queda más claro que habrá crédito para todas las subvenciones destinadas desde el área de deportes. Así que nada, mi voto será favorable. Gracias. Gracias. Gracias, señora Tejero. Sí, gracias. Bueno, simplemente por decir que esperemos que no sea la tónica habitual que de aquí a las elecciones se traigan este tipo de modificaciones, sobre todo porque el equipo de Gobierno no ha presentado unos presupuestos y creo que este tipo de cosas habría que aprobarlas en unos presupuestos porque son de muchísimo dinero y también de calado. Al final se están cambiando las subvenciones a muchos clubes por tres nominativos, incluso hay que cambiar una base de ejecución del presupuesto. Entonces, creo que es importante que esto no se utilice de aquí a las elecciones porque puede tener un matiz electoralista y al final traernos al resto de la oposición cosas que nos inducen a que tengamos que abstenernos o por lo menos posicionarnos en contra por un motivo diferente al que es el fondo de la cuestión y creo que no es de recibo que ningún equipo de Gobierno haga esto a tres meses de las elecciones. En cuanto al fondo, pues bueno, se podría haber elegido ese otro o algún otro diferente. La posición de mi partido va a ser abstención, pero insisto, espero que esto no se convierta en que a partir de ahora se traigan estas modificaciones presupuestarias e incluso modificaciones de la base de ejecución del presupuesto a tres meses de las elecciones. Gracias. Gracias. Señor Muñoz, primero. Buenos días a todos y a todas. Independientemente de que es tarde y que efectivamente todo lo que se haga ahora tiene un cariz electoralista, comparto esta posición. También es cierto que estas entidades, el fútbol femenino, el deporte en general necesita este dinero. Es verdad que el equipo de Gobierno no ha tenido a bien traer un nuevo presupuesto que hubiera sido lo ideal y eso denota cosas de lo que está pasando en nuestra ciudad, pero no podemos votar en contra ni abstenernos cuando estas entidades necesitan el apoyo de la institución en este momento y están atravesando situaciones, bueno, que podrían ser mejores a nivel económico. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta modificación. Gracias. Señor Morago. Sí, gracias. Buenos días, señor alcalde. Lo primero, desear una pronta recuperación al señor Alonso. Y, bueno, luego ya metidos en materia, por supuesto, por nuestra parte el voto será favorable y también puedo confirmar o puedo verificar, sobre todo por comentárselo a la señora Tejero, que se intentó anteriormente otro tipo de fórmula, que el año llegó donde llegó y que, en este caso, todo el equipo de Gobierno, damos fe, llevábamos persiguiendo esta cuestión ya hace tiempo. Quizás a lo mejor el guión que se nos aconsejó no era el adecuado, pero sea como sea, el caso es que ahora estamos aquí y tenemos que favorecer el deporte femenino. Y porque yo creo que es de justicia y efectivamente no queda, por nuestra parte, no queda otra fórmula que no sea esta. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Macías. Buenos días. Pues, como dice la modificación, vemos que el Gobierno dice que no tiene dinero en el capítulo 4, lo va a transferir desde el capítulo 2. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Como dice la señora Tejero, no sabemos si este va a ser una tónica general. ¿Cuántas modificaciones presupuestarias nos plantearán hasta marzo? Pues, a tener el presupuesto prorrogado, ¿qué va a pasar con Cáritas y otro tema de subvenciones? ¿Qué va a hacer el Gobierno? Un pleno extraordinario todas las semanas. También nos preguntamos con la cantidad de empresas que tenemos en Legatez y que se está agloreando el señor alcalde, ¿por qué no les plantea proponer patrocinadores en los clubes deportivos? Nos ahorraríamos dinero todo el ayuntamiento, ¿no? Y con tantas empresas, ¿qué dices? Es una fórmula. Y ahora también entendemos…, pero estoy hablando yo, bueno, ¿vale? Ahora entendemos dónde iban los 460.000 euros que presupuestaron en publicidad en la delegación de deportes. Y nosotras siempre estamos de acuerdo con potenciar el deporte, pero ¿nos pueden asegurar que este crédito se financia el deporte de base y el deporte femenino? En otras ocasiones, las razones para conceder este tipo de subvenciones se basaban, entre otras cosas, en la promoción de la igualdad en el deporte, es decir, en la promoción del deporte femenino. Ahora, en la modificación que nos proponen, solo se basan en los logros de estas tres entidades y en la repercusión mediática y en las redes sociales. Hemos mirado otras redes sociales de otros deportes, pues no nos parece un criterio adecuado, pero ya vemos que los deportes minoritarios no los van a potenciar ustedes. Y otra cosa que es importante y en la documentación que nos aportan no consta es qué contraprestaciones van a tener las vecinas y los vecinos en este trabase de dinero, porque, aunque sean club deportivos, no deja de ser entidades privadas. No olvidemos que, en demasiadas ocasiones, hemos subvencionado club que cotizan en bolsa y que seguramente necesiten el dinero menos que otros. A nosotras nos gustaría ver un plan de deportes del Gobierno, si no para esta legislatura. A la próxima, a ver quién gobierna. Nada más. Gracias. Señor Recuenco. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, señora y yo, le tengo que agradecer la explicación que nos ha dado en la comisión plenaria, la explicación técnica que nos ha dado sobre el punto y de la transferencia de una parte del presupuesto hacia otra. Y nos pide usted el voto a favor. Ya le digo que va a tener el voto a favor del Partido Popular, como lo ha tenido en otras ocasiones, que nos ha traído puntos para apoyar el deporte femenino de la ciudad. Porque parece que esto es nuevo, incluso con alguna intervención que me ha precedido, ¿no? Pero es que ustedes se comprometieron ya en la temporada 21-22 a patrocinar el deporte femenino de la ciudad y no cumplieron ni con el fútbol sala femenino ni cumplieron tampoco con el voleibol femenino. 21-22. En la 22-23 no han cumplido de momento con ninguno de los tres clubes femeninos, o sea, con ninguno de los clubes femeninos que están en la máxima categoría, ni con el baloncesto femenino ni con el fútbol sala femenino. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Porque eligieron una hoja de ruta y esa hoja de ruta de repente la alteran hoy. Y, señor Ellón, sinceramente yo creo que el incumplimiento, la incertidumbre, la improvisación no es buena. O sea, no es buena porque estamos ya en febrero y la temporada empezó en septiembre. Ya le he dicho que va a tener usted el voto favorable. Pero, claro, los daños que ustedes ocasionan a los diferentes clubes de la ciudad son de difícil reparación porque se tienen que meter en pólizas que les incrementa el gasto para desarrollarse. Se tienen que meter en avales personales que, evidentemente, dificultan su día a día. Tienen retraso en el pago de nóminas. Y todo ese tipo de daños se producen porque ustedes les hicieron una promesa que estamos en febrero del año 2023 y no ha llegado. Y, como pronto, se aprobará hoy el expediente, saldrá a la exposición pública y estamos hablando, a lo mejor, en marzo con las dificultades que eso supone. Por tanto, yo creo que les invito a una reflexión. Yo creo que los clubs necesitan cumplimiento, necesitan certidumbre, necesitan una hoja de ruta clara. Ya se lo dije en el anterior pleno ordinario que tuvimos y les dije que en ese encuentro con los clubs la gran queja que tenía era la improvisación constante que se estaban encontrando a la hora de la gestión deportiva. Me quiero centrar en ese área del ayuntamiento. Pero esto que les estoy diciendo, esa falta de certidumbre, esa falta de cumplimiento y esa improvisación la estamos sufriendo en cada área del ayuntamiento de Leganés. Y creo que eso no se lo merecen, en este caso, los clubes deportivos de la ciudad y, por supuesto, menos los vecinos de Leganés. Por tanto, señores, yo le digo que vamos a votar a favor, como hemos hecho ya, creo que ha sido, no sé si ha sido en dos o tres ocasiones y espero que esta vez cumplan. Gracias, señor Delgado. Gracias, buenos días. Primero vamos a hacer un comentario, una valoración sobre las formas de este pleno. Lo hemos dicho muchas veces. No es de recibo que se convoque una comisión plenaria una hora antes de que se celebre el pleno, conculcando los derechos que tenemos los concejales a la participación política, a poder presentar al dictamen que se lleva a cabo en la comisión con los votos particulares o enmiendas que correspondan. No entendemos estas prisas repentinas por sacar adelante este expediente cuando… Se ha mencionado muy de pasada, pero yo sí quería profundizar. Esto viene, este expediente viene, esta modificación presupuestaria viene porque han demostrado ustedes su poca profesionalidad y poca eficacia en la gestión, porque llevan mareando la perdiz un año para poder abonar a estas entidades a través de un convenio de patrocinio. A través de un patrocinio. Y ese patrocinio, ustedes sabrán cómo y por qué, se ha chafado. Eso sí, por el camino, 15.000 euros, que lo sepan los vecinos, 15.000 euros tirados a la basura, entregados a una empresa para que hiciera la justificación de ese patrocinio, pero el patrocinio no se va a hacer, porque hemos acudido a la novedosa y pionera fórmula de la subvención nominativa y del convenio con los clubes. Es decir, eso que no se podía hacer, eso que se había dejado ya de lado, pues volvemos a resucitarlo para traerlo aquí en este pleno y lo vamos a hacer con una subvención nominativa, porque hemos armado un expediente para justificar esta cuestión. No sabemos si va a haber más subvenciones nominativas hacia otros clubes cuando surjan otros problemas de su gestión o para otras áreas, no sean deportivas. No sé, estoy pensando en Cáritas o en Cruz Roja. Creo que Cáritas es nominativa, pero Cruz Roja creo que, por ejemplo, no. ¿Van a hacerlo así ustedes? A salto de mata cada una de las cuestiones. Empiezan un proceso y al año ven que se frustra y acuden a esta fórmula que, entiendo, no es nada profesional. ¿Y por qué también estamos aquí, aparte de que se ha frustrado esa fórmula del patrocinio y por el camino hemos perdido 15.000 euros de todos los vecinos? Pues ustedes no tienen un presupuesto. ¿Y por qué no tienen ustedes un presupuesto? Porque no han cumplido con el mandato legal que le dice que antes del 15 de octubre de cada año tienen que traer a este pleno un presupuesto para su enmienda, para su aprobación o para su rechazo. Ustedes no han cumplido con su deber. Podrán decirles que es un año especial, es elecciones, no hemos podido, no hemos sabido. En Alcorcón han aprobado recientemente los presupuestos y, también, que yo sepa, gobiernan el Partido Socialista. Es decir, no es cuestión de siglas, no es cuestión de ayuntamientos, no es cuestión de periodo electoral, sino simplemente es cuestión de voluntad política y de falta de capacidad. Otra solución para evitar estos problemas que surgen y han surgido y surgirán relacionados con el deporte es la fundación. Una fundación para el deporte que hemos de recordar que se constituyó y se creó con gobiernos socialistas y que a nosotros nos parece una buena herramienta, mal usada por ustedes, pero la herramienta es buena y ustedes se encargaron de destruirla y de cargársela. Esta fundación seguramente que nos ahorraría muchísimos problemas y todo este lío burocrático en el que estamos acostumbrados. Por lo tanto, ustedes que se merecen en este expediente, ustedes se merecerían un voto en contra como una catedral, pero es que no se lo merecen ni las entidades deportivas ni los directivos que la llevan, que, además, están soportando con su propio patrimonio personal su falta de gestión y su falta de profesionalidad. Nosotros no vamos a trasladar en sus espaldas lo que les correspondería a ustedes. Por lo tanto, vamos a votar a favor, pero afeándoles expresamente esta forma de trabajar y de actuar, porque no es digna de una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, que tiene cerca de 200 millones de euros de presupuesto y que tiene 1.300 trabajadores municipales. No se puede trabajar así cuando, al final, acudimos a una empresa externa, nos gastamos 15.000 euros y se tira a la basura, como tantas otras cosas en este ayuntamiento. Nada, gracias. Gracias, señora John. Gracias otra vez. Bueno, como siempre, vemos que cuando hay una modificación presupuestaria, que es lo que es, y ustedes saben de sobra todos lo que es, pues se aprovecha para hablar aquí absolutamente de todo, sea de este tema o sea absolutamente de otro tema. Mire, nada más lejos del electoralismo, concretamente en esto que traemos hoy, porque creo que si se ha demostrado desde hace años, y no hablo de la época hasta el 2015, sino concretamente del Gobierno anterior, hasta el 2015, o sea, si se ha demostrado algo es la preocupación de este equipo de Gobierno por el deporte en Leganés y, sobre todo, lo hemos dicho continuamente y lo repetimos por el deporte femenino. Nada más lejos del electoralismo, es solamente intentar dar solución a la situación que hay ahora mismo de cara a que los clubs puedan, estos clubs concretamente, estos tres clubs, además, no solamente hablo del baloncesto y de Leganés Fútbol o Salas, sino también de la Unión de Adil, puedan recibir esas subvenciones nominativas. Aquí no se ha tirado dinero absolutamente para nada, no se ha tirado dinero para nada. El contrato que se hizo para hacerla, para la auditoría a la que usted hace alusión, era, y, además, se explicó precisamente para justificar esos patrocinios. Se ha considerado que el informe de la auditoría no justificaba suficientemente esos patrocinios y está ahí. Y, además, este informe es completamente válido para cuando haya que hacer, una vez que esté dotado presupuestariamente los capítulos correspondientes, cuando se tenga que hacer los convenios con estos clubs deportivos. Se va a utilizar perfectamente esta auditoría y va a servir este informe. Es decir, aquí no se ha tirado absolutamente nada. Los patrocinios se vieron y creo que se han explicado en múltiples ocasiones el tema de las subvenciones nominativas. Los patrocinios, aquí en el Pleno, por mociones o por alguna otra modificación que hemos traído en otro momento, se planteó hacerlo a través de patrocinios para que fuera más ágil y para que se pudiera hacer. Se ha visto que es problemático después la justificación de cara a la facturación. Y, antes de llegar a una situación y que tuviera una mala solución y una malta vuelta atrás, pues la solución es volver a un convenio, armar bien esos convenios y que los clubs perciban las cantidades que ustedes ya saben. Aquí, ¿cómo se tira para adelante con esto? Pues votando a favor, votando a favor y después no haciendo alegaciones para dilatar más los procesos. Y les vuelvo a repetir, de electoralismo absolutamente nada. Y solamente dos cosillas más. Cuando en el presupuesto, en el presupuesto del año pasado, o sea, en el presupuesto que se aprobó el año pasado, se incluyó en el capítulo dos, precisamente, iba para esos patrocinios. Por eso se incluyó en el capítulo dos la cuantía que se puso. Es decir, que no era un presupuesto para publicidad y, bueno, para poner cartelitos. O sea, yo creo que la señora concejala de Unidas Podemos no siempre está muy centrada, pero en esta ocasión creo que no ha estado muy acertada. Y, en cuanto a los deportes minoritarios, hay una convocatoria general de subvenciones. Y ahí están todos los deportes, sean minoritarios o no lo sean. Están contemplados. Y no hay más que ver las cuantías. Revisen las cuantías que se dan de subvenciones desde el área de deportes. Y, además, se han incrementado en todo lo que se ha podido. Es decir, que aquí el deporte en Leganes ni a unos ni a otros se está abandonado en ningún momento. Además, ahí tienen la inversión que se ha hecho, precisamente, para remodelar los suelos de las instalaciones deportivas. Que se están todavía haciendo una cantidad de inversiones importantísimas en esta ciudad que eran necesarias y que se va a seguir trabajando en esa línea. Es decir, el electoralismo sería cuando una cosa no se hace más que en el momento de hay elecciones. Y aquí se viene trabajando desde el año 2015 hasta ahora y se va a seguir trabajando por seguir manteniendo el deporte en Leganes y, además, concretamente, el deporte femenino y el deporte para personas con discapacidad, pues, de lo más puntero de la Comunidad de Madrid. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Me interesa el delgado? ¿Alguien más? Señor Moragó, el primero. Sí, muchas gracias. Bueno, después de oír alguna intervención, principalmente la de la señora Macías, con todos los respetos. Yo vengo aquí cada vez que hay que venir, o puedo, mi salud me lo permite, y soy claramente un defensor de la colaboración público-privada en todos los ámbitos, ¿vale?, porque hace que se puedan prestar determinados servicios a la ciudadanía. Pero ahora me quedo perplejo cómo ustedes, defensor de lo público, dicen que desde el equipo de gobierno instemos a empresas privadas a que patrocinen servicios públicos. A ver, llevo desde el que la he oído buscando la gorra y no la encuentro. Y no la encuentro. Usted ha dicho que nosotros tenemos que pedir, en literalidad, a las empresas, ha dicho el señor alcalde, que tanto presume de las empresas que hay en el EAT, que, ¿por qué no?, les pedimos patrocinios para los clubes deportivos. Para los clubes deportivos y para las asociaciones también, que yo me aclare, porque yo, de verdad, llevo un rato buscando la gorra. Entonces, ¿usted defiende lo público o usted ya es del lado oscuro nuestro y cree en la colaboración público-privada? O sea, dígamelo, de verdad. Y, perdóneme, le he dicho que con todo el respeto yo he aguantado aquí buscando mi gorrita porque todavía no sé. Aquí se trata de una cuestión tremendamente fundamental. Lo primero, pedir disculpas a estos clubes que efectivamente se llega soberanamente tarde y que a mí, personalmente, me generan una serie de dudas. Tengo por costumbre leerme todos los papeles y hacer preguntas. Y esto a mí me ha generado dudas y he generado preguntas. ¿De acuerdo? Porque se tenía que haber hecho antes, ¿de acuerdo? Le puedo garantizar que no es un patrón político el que se ha seguido aquí. En ningún momento se ha seguido un patrón político. Y, efectivamente, si ha habido algún tipo de error no político, tendrá que haber algún tipo de respuesta. Porque, como han dicho mis antecesores, aquí hay clubes que se comprometen a desarrollar una actividad con un compromiso público, y que, en ocasiones, tienen que avalar con su patrimonio. Y lo que no podemos, desde lo público, deteriorar el patrimonio de los vecinos o los colectivos. Pero, dicho eso, que no tiene ya ningún, desde mi punto de vista, más recorrido político, que, bueno, ya puestos, pues a preguntar. Porque es que hay que preguntar las cosas. Pero le sigo diciendo, señora Macías, a mí me sorprende, de verdad, con todo el respeto del mundo que la tengo, que usted haya dicho hoy, que lo ha dicho, que con la cantidad de empresas que tenemos en Leganés Tecnológico, que, ya le digo yo también, y en Butarque, y en La Laguna, y en Pradoera, pues nada, bienvenida a la colaboración público-privada, nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Macías. Pues muchas gracias por la orientación. Los clubes son privados, y ya llevan patrocinio, el Innova y tal, y sí, efectivamente, llevan todo el tiempo, yo no sé cómo trabajan ustedes, pero llevan sin pagarles todo el tiempo todas las subvenciones que han previsto. Entonces, yo creo que no es tan... No, oye, Jolín, pregúntaselo al baloncesto y todo cuánto tiempo llevan sin cobrar. Preguntarles cuánto han cobrado y cuánto. Bueno, entonces, a una empresa privada, yo creo, todos los clubs son privados en Leganés, públicos, claro. Entonces, bueno, por favor, entonces, yo creo que no es descabellado decirles a sus empresas que puedan promocionar a los clubs, nos ahorraríamos las subvenciones del ayuntamiento. Y eso no es meterme en su lado oscuro, creo yo. Y no estoy descentrada, señora Illón, de verdad, por mucho que usted lo diga. La partida de la publicidad ya subió, ya en el presupuesto estaba crecida y estaba previsto para pasarlo a otros sitios. Pero bueno, lo que usted diga. Y nada más, no estoy en el lado oscuro y creo que no es indiscutible que se pueda hacer. Gracias, señor Delgado. Gracias. Por una vez le he dado la razón a la señora Illón. Este expediente no lo traen por electoralismo, lo traen porque tienen que remendar o arreglar una gran chapuza que han hecho ustedes durante todo este año. y de hecho solamente hay que ver cómo han convocado este pleno de tapadillo porque les da vergüenza que todos los ciudadanos sepan qué es lo que hay detrás de todo este expediente. Dicen ustedes que no han tirado esos 15.000 euros para esa empresa que iba a justificar el patrocinio y usted con sus propias palabras ha evidenciado que lo han tirado porque el patrocinio no existe y no se ha hecho el mismo. ¿Dónde está el patrocinio? Si ustedes han destinado de todos los vecinos 15.000 euros para justificar un patrocinio y el patrocinio no se ha llevado a cabo y al final tienen que traer una modificación presupuestaria ¿para qué han servido esos 15.000 euros? Claro, ustedes me dirán valga la metáfora esto es como comprarse un coche y luego lo utilizan ustedes de macetero ponen arriba unas plantas y dicen bueno era para ir y para aquí y para allá pero al final como no hemos podido ir con el coche ni para aquí ni para allá hemos puesto unas plantas arriba y decimos que es un monumento sostenible. Hombre, no nos tome usted el pelo señora señora Aillón. Por otro lado se ha puesto usted la venda antes de la herida no sé si tenía usted otro discurso preparado pero nosotros ya hemos dicho que vamos a votar a favor si vamos a votar a favor tampoco tenemos ninguna intención de presentar alegaciones ni ninguna cosa que se le parezca por lo tanto por parte nuestra no hay ningún problema. Y por último el señor Morago estaba buscando la gorra búsquela bien porque aquí hay muchos que están de gorra. Nada más, gracias. Gracias señora Aillón un minuto para cerrar el debate. Sí, gracias solo para cerrar. Bueno, pues agradezco el voto a favor y a ver de tapadillo no hacemos nada porque aquí si hay algo que se está poniendo sobre la mesa es la transparencia y le vuelvo a repetir les vuelvo a repetir lo que les he dicho antes el informe el estudio que se encargó a una auditoría va a servir para preparar el convenio o sea no se ha tirado absolutamente nada aquí no se tira nada no se tira nada pero eso se lo puedo asegurar hasta luego Bueno, muchas gracias vamos a pasar a votar este expediente votos a favor votos en contra abstenciones cuatro abstenciones tres de unidad Podemos y Queda unida y una de Vox Bueno, muchas gracias levantamos la sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!